¡Suscríbete! 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 Sertembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día. Y ese día, Raccoon City se retiró gracias a las biógenas creadas por Umbrella. De alguna manera me logré. Pero muchos otros no fueron tan suerte. Me pregunté después a entrar en un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una decisión. El entrenamiento... El punido de misión... ...me casi me mató. Pero al menos me dejó mi mente de todo. Si podía olvidar lo que sucedió esa noche... ...el dolor. Incluso durante un segundo... ...este momento... ...puede ser diferente. ...puede ser. 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 ... tempratería. El periódico durante el mismo. "...Puede ser. ...Puede ser. ...cसado." Pecabura en tus niños no fuertes aquí para rodar. ... ...puede ser. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. So much for helping me. How far could he have gone? Oh, my God. I don't know. 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 ¿Quién está en casa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ah, you gotta be kidding me. ¡Ah! It's my lucky day. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Stay down, all right? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah, es! ¡Suscríbete! 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 ¡That hurts, you know! Seemed like you really wanted to talk... How observant, señor! Now, uh... Say, uh... you got a smoke? I know, those things will kill you... Oh. Bueno, quizás solo un timbre, ¿eh? ¡No este hombre! ¿Quién eres? ¡Está bien ahí! ¡No este hombre!